El recién dimitido ejecutivo del condado de San Luis, Steve Stenger, salió de la Corte Federal en la tarde del lunes junto a su abogado, después de declararse no culpable en un caso de corrupción y abuso de poderes. Según detalle a la acusación de 44 páginas, Stenger utilizó su cargo político para realizar contratos a empresarios y empresas que realizaban contribuciones fuertes a su campaña electoral. Stenger dimitió a su cargo en la mañana del lunes dejando una vacante en el Poder Central del Condado. El exmandatario no realizó ningún comentario en su salida de la Corte y su abogado rechazó contestar preguntas de los medios congregados. El fiscal federal Goldsmith aseguró que existe un caso fuerte en contra de Stenger y evitó dar detalles debido a la condición del caso que aún se encuentra bajo investigación. Stenger permanecerá en libertad condicional durante el proceso jurídico. Para Diario Digital, Jaime Klein. Diario-Digital.com El líder de información en español en San Luis Misun. Tu visión global del mundo.